No me voy a seguir, no me voy a entender, solo sé que tú serás mi gran amor. Juntos podemos en la vida llorar, que me llora y para este sueño lograr. Juntos podemos en este mundo cambiar, que me llora y para este sueño lograr. Juntos podemos en este mundo cambiar, que me llora y para este sueño lograr. Juntos somos... Juntos podemos en este mundo cambiar, que me llora y para este sueño lograr. O segur